Quiero anclarme a ti No te quiero dejar ir Quiero que tu paz perdure y no tenga fin No tiene explicación lo que provocas en mí Es magia indescriptible que me hace feliz Es tu piel de vainilla que me hace desearte Y estar pegado a tu cuerpo sin querer despegarme Quiero abrazarme a ti Después de hacer el amor Después de entregar el alma Y entero el corazón Quiero abrazarme a ti En silencio mi amor Solo escucharé latido A mil de tu corazón Quiero abrazarme a ti Quiero anclarme a ti No te quiero dejar ir Quiero que tu paz perdure y no tenga fin Es tu piel de vainilla que me hace desearte Y estar pegado a tu cuerpo sin querer despegarme Baby Quiero abrazarme a ti Después de hacer el amor Después de entregar el alma Y entero el corazón Y entero el corazón Quiero abrazarme a ti Quiero abrazarme a ti En silencio mi amor Solo escucharé latido A mil de tu corazón Quiero abrazarme a ti Quiero abrazarme a ti Quiero abrazarme a ti Después de hacer el amor Después de entregar el alma Y entero el corazón Y entero el corazón Quiero abrazarme a ti En silencio mi amor Solo escucharé latido A mil de tu corazón Quiero abrazarme a ti Quiero abrazarme a ti Tiper de tu corazón Quiero Del Y Y Gracias.